Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la conferencia El Ministerio de Ciencia y Tecnología Institucionalidad para el Desarrollo, organizada por el Portal Parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional, en el marco de las denominadas charlas de coyuntura. Señor Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Perejíñez, señor Director Adjunto, don Felipe Vicencio Izaguirre, señor jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, don Rodrigo Obrador Castro, funcionarios de la Biblioteca, invitados especiales, señoras y señores. El 23 de enero de 2017 ingresó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un largo anhelo para la comunidad científica nacional. El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, y hoy figura en tabla para su presentación en sala. A continuación, le cedo la palabra a nuestro jefe del área de coordinación institucional, don Alejandro Ormeño Ortiz, quien es doctor en el área de planificación y administración de la educación de la Universidad de Bielefeld, Alemania, con postdoctorado en dicho país en el área de administración universitaria en la Universidad de Kassel. Posee una larga trayectoria en el ámbito académico y él nos hará una breve introducción sobre el potencial transformador social y económico de un proyecto de esta envergadura. Señor director de la biblioteca, estimado jefe de departamento, colega, estimado doctor Amui. Me ha pedido que haga una introducción a la presentación suya del proyecto de ley que crea este ministerio y voy a dar lectura a lo que he preparado. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es un antiguo anhelo que se ha expresado en diversas formas a través del tiempo en la historia de Chile. Si nos remontamos al Chile colonial no podemos omitir la existencia de universidades, dos en Santiago y una en Concepción, anteriores a la creación de la Universidad de San Felipe en el año 1747. En aquella época surgieron hombres como Juan Ignacio Molina, el abate Molina, quien se destacó como naturalista, geógrafo y cronista, que en su obra, Analogías menos observadas de los Tres Reinos de la Naturaleza, publicada en 1815, propuso mucho antes de Charles Darwin una teoría de la evolución gradual. Cuando Chile recién había declarado su independencia, se crea la Sociedad de Amigos del País, el 24 de junio de 1818, cuyo objeto fue promover los adelantamientos en todos los ramos de la industria, el comercio, la minería, las artes y los oficios. Agregando en sus estatutos, cuidará de que se establezca en escuelas patrióticas, en que se enseña a la juventud las primeras letras y los elementos de la ciencia que sirvan para la agricultura y las artes. Luego, en 1842, el humanista Andrés Bello funda la Universidad de Chile, con el propósito de propagar la ficción por los estudios superiores, promover la investigación y la divulgación científica y servir de auxiliar a los trabajos en diversas dependencias de administración del Estado. En el año 1889, se crea, con la participación de siete científicos alemanes y un profesor chileno, don Enrique Neuquazó, el Instituto Pedagógico, dependiente de la Universidad de Chile. Fueron contratados con los grandes recursos que provenían de la exportación del salitre. Entre los germanos estuvieron el botánico Federico Yojo, cuyo nombre recuerda una calle en la comuna de Ñuñoa, el filólogo Rodolfo Lenz, quien estudió el Mapudungún, Federico Albert, quien salvó el pueblo de Chaco del avance de las dunas, creando allí un parque que lo recuerda. Federico Hansen, un políglota cuyo nombre recuerda un liceo fiscal, prestigioso liceo nocturno en el centro de Santiago. En 1931, se dicta la nueva ley orgánica, que consagra una doble función científica y docente de la Universidad de Chile. Y en 1967, una nueva reforma inquieta a los claustros de las ocho universidades existentes en el país, quienes se involucraron en los cambios que establecieron una nueva estructura de autoridad, y se buscó una inserción de estas en las tareas para lograr el desarrollo y la modernización del país. Ese año se crea la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, entidad destinada a asesorar la Presidencia de la República de Chile en el planeamiento del desarrollo científico y tecnológico, debiendo desarrollar, promover y fomentar la ciencia y la tecnología en Chile, a la que hoy sumamos con mucha alegría el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La creación de este ministerio genera en la comunidad científica chilena muchas expectativas, expectativas que se orientan hacia permitir, fomentar y desarrollar más la investigación científica y tecnológica en un contexto de transformaciones que estamos viviendo en conjunto con transformaciones en todo el sistema educacional del país y, en especial, transformaciones en el sistema de educación superior. Se inspira, tal como se postula en el proyecto que lo crea, que se consigan los siguientes tres objetivos. Fortalecer y ampliar las capacidades de investigación, de desarrollo e innovación tecnológica. Segundo, orientar y apoyar la formación de investigadores y procurar su adecuada inserción en el sistema, tanto en la academia y en el Estado como en el sector productivo. Y tercero, vincular de una manera cada vez más estrecha el quehacer científico, tecnológico e innovativo con las preocupaciones de la sociedad, difundiendo los focos de acción y áreas prioritarias en función de los desafíos y oportunidades tanto nacionales como regionales. Estas expectativas son muy similares a las que se tenía cuando en 1967 se crea CONICIT. Tal como lo establece el decreto, en su artículo primero, crease la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica destinada a asesorar al Presidente de la República en la formulación y desarrollo de políticas integrales de fomento de las investigaciones del campo de las ciencias puras y aplicadas. En el contexto que en estos años de la década del 60 teníamos, es lo de una profunda discusión de las transformaciones del sistema universitario, en la que la investigación científica en todas sus disciplinas pasaría a jugar un rol fundamental en la redefinición de las funciones del quehacer de las universidades. Luego de 50 años de creación de CONICIT, se revisa su institucionalidad que debe hacerse cargo para el fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica y busca además gestionar el desarrollo del conocimiento para lograr, a través de una inyección de mayor cantidad de recursos que se esperan que ello ocurra, para la promoción de centros de investigación de excelencia, una formación de investigadores y una inserción más adecuada tanto en el sector público de las universidades como en el sector productivo y permitir de esa forma articular, de mejor forma, las políticas públicas con el desarrollo del conocimiento, a través de que todo ello contribuya al desarrollo del progreso económico, social y cultural del país. Señoras y señores, hoy nuestro país se ha transformado en una primera potencia mundial en la astronomía. Esperamos que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología otorgue las herramientas adecuadas para que Chile alcance las más altas metas de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Ahora damos paso a la presentación de nuestro invitado, Mario Amui Wackenhatt, quien es astrónomo, licenciado en física, magisterio en astronomía de la Universidad de Chile y PhD en astronomía en la Universidad de Arizona. Su carrera científica, con más de 30 años de experiencia, se ha enfocado principalmente en el estudio de cúmulos globales, galaxias activas, cosmología, como también en la observación de diferentes clases de supernovas. El doctor Amui participó como investigador principal del proyecto Calantololo entre el año 90 y el 93, el que en 1998 derivó en el descubrimiento de la aceleración del universo y la existencia de un nuevo componente de energía oscura que constituye el 70% de la energía del universo. Amui fue uno de los artífices de la técnica y de la obtención del conjunto de datos que permitió a Saul Perlmutter, Adrian Rees y Brian Schmidt la obtención del premio Nobel de Física del año 2011 por tal descubrimiento, lo que fue reconocido por la Real Academia de las Ciencias en Suecia durante la premiación oficial. Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile del año 2015 actualmente es asesor científico de la presidenta Michelle Bachelet y lidera el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin más preámbulos, lo dejo con ustedes al doctor Mario Mui. Bueno, quisiera partir por agradecer a quienes hicieron posible esta visita a la Biblioteca del Congreso, a su director, don Alfonso Renzo. Muchas gracias por la invitación. Y quedé muy conmovido con las palabras de don Alejandro Ormeño. Bueno, la verdad es que el repaso que hizo por la historia del desarrollo de las universidades y científicos me dejó asombrado, así que voy a tratar de conseguirme una copia de su introducción. Quisiera también hacer un pequeño recuerdo de mi padre porque él fue diputado por cinco periodos así que él ya no está con nosotros, pero esta fue su casa, su oficina y su casa durante 20 años. Bueno, el motivo que nos convoca hoy día es el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Efectivamente, esto tiene profundas raíces, es parte de la evolución y desarrollo del país. Un hito muy importante para mí, muy significativo, es la creación de CONICIT, tal como fue mencionado en 1967, que hoy estamos cumpliendo nuestro cincuentenario, y claramente CONICIT ha significado un tremendo impulso al desarrollo científico, tecnológico del país y Chile sería muy distinto si no hubiese existido la visión de crear CONICIT en el año 67. Hoy día Chile cuenta con cerca de 10.000 investigadores, una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares al año en ciencia, tecnología e innovación por el lado de la inversión pública. Cuenta con la mayor tasa de publicaciones per cápita en Latinoamérica, por supuesto en volumen Argentina, Brasil y México nos superan, pero cuando uno normaliza por población, por millón de habitantes, Chile lidera. Y eso está hablando de que es una comunidad científica si bien pequeña, activa, productiva, y también con un muy interesante impacto, el promedio de impacto en los papers elaborados por investigadores chilenos es superior a la media mundial. Entonces son algunos datos de lo que hay en Chile, todavía estamos lejos de los 7 investigadores por cada 1.000 personas con trabajo en Europa. Chile solamente cuenta con uno de cada 1.000 personas en situación laboral activa. Todavía tenemos una brecha grande ahí. En cuanto a la inversión científica, tecnológica e innovación, Chile invierte el 0,4% de su PIB versus 2,4% en los países de la OCDE. Entonces claramente hay brechas. ¿Qué quiero decir con esto? Que CONICIT sin duda ha jugado un rol muy importante en lograr formar estas capacidades científicas de buen nivel en todas las áreas del saber prácticamente. Pero estamos enfrentados al desafío de cerrar esas brechas con el mundo más desarrollado. Y para eso es importante y fundamental incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación a nuestro modelo de desarrollo. La idea es que tener un desarrollo sustentable, si el precio del cobre bajara a la mitad o no tuviésemos cobre, que nuestro país pudiese seguir desarrollándose y volando con alas propias. Y eso se logra incorporando lo más valioso que tiene un país, que es su recurso humano. Y tenemos que aprovecharlo, por eso están en curso reformas importantes a la educación escolar, a la educación superior, a la educación pública. Y también coincidentemente en esta reforma a la institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación. Creemos que es fundamental que ese talento que está en todas partes del país se incorpore fuertemente al desarrollo del país. La ciencia, la tecnología y la innovación no son lujos de países desarrollados, al contrario, son las claves del desarrollo, el motor del desarrollo. Y por eso es que necesitamos esta institucionalidad. Con necesidad, ha sido muy importante, pero tenemos que dar un salto en institucionalidad para poder tener más investigadores, tener más conocimiento propio de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestros recursos, generar más tecnologías, más innovación, incorporarla a los mercados, incorporarla al desarrollo social y cultural y económico del país. Y tenemos que dar un salto también en inversión, por supuesto teniendo en cuenta nuestras propias realidades. Chile es un país que todavía no tiene todos los problemas, o sea, no tiene los problemas resueltos como lo tienen los países desarrollados. Todavía hay muchas demandas en temas de pensión, educación, salud, etc. Pero tenemos que crear nuestro propio modelo de desarrollo, nuestra propia institucionalidad y lo que hemos desarrollado aquí es un modelo propio a partir de lo que existe y que no trata de copiar modelos e importar modelos de ninguna parte, sino que construir sobre lo que ya hay y construir una institucionalidad que permita abordar estas brechas a las cuales estaba haciendo mención. Bueno, el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología se empieza a hablar en Chile por ahí por el año 99 en algunos documentos. En el año 2006 se empieza a hablar ya más vocalmente en el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Sin embargo, no logró emerger a la superficie, quedó en la discusión interna del CENIC. Y al final del gobierno de Sebastián Piñera se creó la Comisión Filipe, por ahí por el año 2013, en que se le pide que haga un diagnóstico de la situación de ciencia, tecnología e innovación del país y una propuesta de institucionalidad. Y en la Comisión Filipe, Filipe llegó a la conclusión de que Chile necesitaba un Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con todos esos apellidos. El proyecto de ley ingresó al Congreso el penúltimo día del gobierno del presidente Piñera, pero venía también sin informe financiero. No prosperó ese proyecto de ley, por lo menos la discusión. Y el tema lo retoma el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2015, creando la Comisión Ciencia para el Desarrollo, integrada por 35 personas del mundo académico, productivo, ex-rectores, jóvenes, investigadores. Y en conjunto, durante seis meses, efectúan nuevamente un diagnóstico, que es más o menos el que yo comentaba hace un rato, y proponen como modelos de institucionalidad dos alternativas. Un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claramente, en esta nueva comisión, la educación superior sale respecto a lo que había sido propuesto en el gobierno de Sebastián Piñera. Y la educación superior está siguiendo, como sabemos, su propio curso. Las reformas están en discusión en este momento en el Congreso. Bueno, y frente a las dos opciones que se le presentaron a la presidenta Bachelet en el año 2015, ella, comienzo del 2016, se pronuncia y propone que Chile debiera tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología durante su mandato. Yo me incorporé a Conicid en marzo del 2016 y al mismo tiempo la presidenta me nombra como asesor científico específicamente con la tarea de coordinar el proceso para la redacción del proyecto de ley a partir del informe de la Comisión Ciencia para el Desarrollo del 2015. Yo era un tranquilo y feliz astrónomo en mi oficina en el año 2016. Me habían otorgado el Premio Nacional un par de meses antes. Tenía una vida tranquila y lo estaba pasando muy bien. En enero me recibo un llamado telefónico de La Moneda en que me invitan a este desafío. Y claramente la oportunidad de crear una institucionalidad como un Ministerio de Ciencias es algo que ocurra una vez en la vida y por lo tanto no dudé en sumarme a este proyecto. Así es que en marzo del 2016 me incorporo a trabajar con el equipo de CECPRESS que en enero cuando la Presidenta hace el anuncio conforma una mesa técnica para elaborar el proyecto de ley. Y en esa mesa técnica participaron CECPRESS, obviamente, Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, CORFO, CONICIT y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CENID. Una mesa de cerca de unas 15 personas profesionales, en general muy jóvenes del mundo de la economía, de las leyes. Habíamos algunos investigadores. Una mesa bien diversa, muy interesante. Y con ellos trabajé todo el año 2016 y el encargo de la Presidenta era, antes del fin de año, presentar el proyecto de ley. Y lo cumplimos. Luego de arduas discusiones, no voy a negarlo, había distintas visiones en esta mesa técnica y luego de conversaciones con los ministros, fuimos a presentarle una propuesta a la Presidenta en diciembre, a La Moneda, propuesta que ella aceptó en lo grueso, hizo algunas recomendaciones. Evidentemente se habían leído muy bien las minutas previas que le habíamos enviado. Y hizo algunas recomendaciones que las acogimos. Y eso se transforma finalmente en el proyecto de ley que ingresa al Senado en enero de este año. Así que cumplimos por el lado del Ejecutivo con el encargo que nos había hecho la Presidenta. El proyecto de ley ingresa al Senado tercera semana de enero y el Senado lo deriva a la Comisión de Desafíos del Futuro para su estudio. La Comisión de Desafíos del Futuro está presidida por el Senado Girardi, la Senadora Goich, el Senador Coloma, el Senador Francisco Echaguán y el Senador Don Alfonso Durresti que nos acompaña hoy día. Esta presentación que es la que estamos mostrando es la que me tocó, me correspondió presentarle a la Comisión del Futuro en marzo de este año. Me acompañó el Ministro, o sea, yo acompañé al Ministro y seguí en realidad, digamos las cosas en su correcto orden. Tuve el honor de acompañarlo y hacer esta presentación a la Comisión del Futuro. Así es que hemos tenido un muy buen avance durante dos meses, en marzo, abril, esencialmente, se escucharon a muchos actores del sistema, rectores de las universidades, distintos ministerios, los comandantes en jefe, las Fuerzas Armadas, la Academia de Ciencias, organizaciones ciudadanas de investigadores jóvenes, otros no tan jóvenes. Y luego de cerca de ocho audiencias, los senadores presentaron 155 indicaciones para un proyecto que tiene 30 artículos, así que había una creatividad y contenida muy importante que se tradujo en 155 indicaciones. Junto con la CEPRES, los senadores trabajaron, la Comisión trabajó para presentar otras indicaciones adicionales que recogieran las indicaciones de los senadores y hace tres semanas atrás finalmente la Comisión aprobó por unanimidad todas las indicaciones y el proyecto fue despachado a la sala en donde hoy día está figura en tabla. Así que esperamos que próximamente pueda ser votado en general en la sala para que sea remitido nuevamente con un plazo para nuevas indicaciones a la Comisión del Futuro y a la Comisión de Hacienda del Senado. Esa ha sido como la cronología de lo que ha ocurrido y por lo que veo hay un ánimo muy transversal a lo largo del espectro político de apoyo a este proyecto de ley. Por supuesto que hay matices, hay diferencias y podemos conversar de ellas en más detalle, pero como les decía las indicaciones fueron aprobadas por unanimidad por los senadores de manera que yo veo que es bastante posible y ahora sí que me lo creo que este proyecto de ley pueda salir aprobado durante este año tanto por despachado por el Senado como por la Cámara. Hace un tiempo atrás yo decía no, esto va a salir este año, va a salir este año, va a salir este año. Tenía que transmitir entusiasmo, ¿no? Pero ahora lo hago con convicción sobre la base de que veo que hay un acuerdo muy transversal tanto de los senadores de los diputados con quienes he conversado de la Presidenta que lo he repetido en varias ocasiones los trabajadores de Conicid no es menor ellos se sentaron en una mesa tripartita con DIPRES con el director ejecutivo de Conicid a negociar la dotación de trabajadores para la futura agencia que es la sucesora de Conicid y durante marzo hasta hace tres semanas atrás trabajaron arduamente y llegaron a un acuerdo un acuerdo que deja a los trabajadores de Conicid muy satisfechos satisfaciendo un anhelo de larga data que les permite mejoras salariales mejores condiciones contractuales se aumenta la planta la contrata se disminuyen aquellos que están en condiciones de salariales honorarios así que creo que hay un acuerdo demasiado grande como para que esto no ocurra durante este año bueno sin mayores preámbulos les cuento brevemente en qué consiste el proyecto de ley simplemente una imagen habla por mil palabras esta es el la ceremonia el acto en el cual la presidenta Bachelet firma el proyecto de ley en la moneda en enero pasado lo que quiero aquí es resumir en qué consiste el proyecto de ley el proyecto de ley es más que la creación de un ministerio de ciencia y tecnología no es solo eso es una reforma una modernización y un ordenamiento del sistema de ciencia tecnología e innovación en donde por supuesto la creación del ministerio de ciencia y tecnología es un engranaje fundamental que hacía falta entonces en este sistema podemos distinguir tres niveles y tres pilares un nivel estratégico un nivel político y un nivel de ejecución y tres pilares porque están involucrados tres ministerios que son aquellos que están a cargo de la política de ciencia tecnología e innovación en cuanto a los niveles tenemos un consejo nacional de ciencia tecnología e innovación para el desarrollo el sucesor del actual CENID que tiene como tarea elaborar la estrategia nacional de ciencia tecnología e innovación con una visión de unos 12 años plazo es decir mirar hacia el horizonte las tendencias que hay en el mundo en estos temas y elaborar una estrategia de desarrollo para el país sobre base de ciencia tecnología e innovación es un consejo integrado por 15 personas nombradas por el presidente o la presidenta de la república con características de asesor y tiene como tarea entregarle a la presidenta o al nuevo presidente el 11 de marzo la estrategia de desarrollo cuando esto ya esté en régimen este consejo ya va a existir y cuando hay un nuevo presidente el 11 de marzo se le entrega la estrategia de desarrollo entonces el presidente viene aquí al paraíso investido con la banda presidencial y cuando vuelva Santiago a la moneda se puede ir leyendo la estrategia de desarrollo es previamente elaborada por este consejo de 15 personas y el nuevo gobierno puede cambiar a la mitad del consejo a la mitad de sus 14 consejeros más el presidente de manera que el consejo se renueve por parcialidades y guarde una memoria y las estrategias sean lo más estables y consensuadas posible así que este es el consejo nacional que pone la mirada de largo plazo la política se realiza a través de los ministerios y es el espacio de toma de decisiones con un horizonte de cuatro años que es lo que duran los gobiernos y aquí se contemplan tres pilares ministerio de educación ministerio de economía que ya existen y el futuro ministerio de ciencia y tecnología cuando uno habla de tres pilares quiere decir que la política de ciencia y tecnología y innovación está radicada en estos tres ministerios no significa que en otros ministerios no se haga investigación ciencia y tecnología ministerio de agricultura ministerio de salud ministerio de defensa etcétera pero la política en este ámbito está radicada en estos tres ministerios por eso se habla de tres pilares y estos tres ministerios tienen ámbitos de acción que se topan a veces se traslapan y por lo tanto se requiere coordinación por ejemplo el ministerio de educación apoyando a las universidades en lo que es la formación de técnicos profesionales pregrado posgrado obviamente se traslapa con las funciones del ministerio de ciencia y tecnología que está a cargo de fomentar la investigación científica y tecnológica la cual principalmente se realiza en las universidades el 80% este ministerio de ciencia y tecnología no solo está a cargo de fomentar la investigación científica y tecnológica pero también la innovación sobre base científica y tecnológica ok y acá bueno y por supuesto la formación de capital humano becas becarios de posgrado también se van a financiar y fomentar y las políticas se diseñan desde acá y acá tenemos el ministerio de economía a cargo de la productividad del país y la innovación empresarial ok entonces estamos distinguiendo innovación sobre base científica y tecnológica aquella más cercana a la tecnología de la innovación más bien hacia las empresas que es de distinto carácter que la innovación de base científica y tecnológica pero por supuesto aquí hay una cadena desde la investigación básica fundamental pasando por la investigación aplicada pasando por el desarrollo de prototipos etcétera hasta llegar a productos que lleguen al mercado entonces en esa cadena de valor desde la investigación hasta productos en el mercado van a estar participando esencialmente estos dos ministerios y se ha definido en el proyecto de ley y en sus revisiones recientes que este ministerio se hace cargo de la innovación hasta el punto de la comercialización hasta el punto anterior a la comercialización y lo que es la comercialización propiamente tal queda albergada en el ministerio de economía esa es una de las definiciones que quedaron muy explícitas en el proyecto ley así que el ministerio de ciencia y tecnología cargo de innovación de base científica y tecnológica hasta el punto anterior a la comercialización y luego el ministerio de economía se hace cargo de esas etapas de comercialización este sistema de tres pilares está coordinado por un comité interministerial integrado por estos tres ministerios más el ministro de hacienda y está presidido por el ministerio de ciencia y tecnología y la tarea es coordinar las políticas de estos tres ministerios para que sean coherentes hoy día estos estos ministerios hablan poco entre sí hay poca coordinación en lo que es política de formación de capital humano entre las universidades y CONICIT CONICIT está por ahí pero no con carácter de ministerio también está más bien por acá y por lo tanto es necesario tener una coordinación bien estrecha para generar las políticas públicas en temas de ciencia y tecnología e innovación para el periodo de cuatro años y eso se hace en este comité interministerial presidido por el ministro de ciencia y tecnología y se le pide a este comité interministerial que dentro del plazo de los primeros cuatro meses del gobierno presente la política para el periodo de gobierno y año a año vaya elaborando los planes de acción que implementan esa política entonces como decíamos anteriormente el 11 de marzo se le entrega la estrategia al presidente nuevo y estos tres ministros cuatro ministros tienen hasta el 11 de julio para elaborar la política para los cuatro años en función de la estrategia la estrategia es la orientación para las políticas y las políticas se implementan se desarrollen acá ese es el esquema y luego tenemos el nivel de la ejecución de las políticas que son las agencias CORFO en el caso del ministerio de economía esta agencia que se crea por ley en el proyecto agencia de investigación y desarrollo que es el sucesor de CONICIT como un servicio público y lo que es en el ministerio de educación la división de educación superior que eventualmente se transformaría en una subsecretaría de acuerdo al proyecto de reforma de educación superior así que tenemos los tres niveles estrategia política ejecución los tres pilares y aquí algunos de los usuarios del sistema el sistema educativo escolar más bien atendido por el ministerio de educación las universidades y otras instituciones de educación superior atendidas también por el ministerio de educación superior y a su vez el ministerio de ciencia y tecnología también atiende a las universidades a sus investigadores así que está entre medio los investigadores individuales están más bien cerca de la agencia a través de la cual solicitan grants recursos para realizar sus proyectos de investigación los centros tecnológicos de la Corfo y los institutos tecnológicos públicos del ministerio de economía y la Corfo están hoy día bajo la Corfo pero se está planteando que tengan una gobernanza desde el ministerio de ciencia y tecnología porque este ministerio está a cargo de la innovación de base científica tecnológica por lo tanto los centros tecnológicos y los institutos tecnológicos públicos tienen que estar muy vinculados al ministerio de ciencia y tecnología y lo que estamos proponiendo es una gobernanza desde el ministerio de ciencia y tecnología con un directorio integrado por distintos ministerios o personas representantes del sector productivo y finalmente las empresas atendidas más bien por la Corfo ese es el esquema general que estamos presentando y ahora voy a mostrar un detalle de lo que estamos proponiendo para esta caja roja que es el ministerio de ciencia y tecnología aquí está hay un ministro o ministra este ministro va a tener un consejo asesor consultivo integrado por académicos y personas del mundo productivo que lo ayude a elaborar las políticas de su cartera una sola subsecretaría de ciencia y tecnología la agencia que es el brazo ejecutor del ministerio el sucesor de CONICIT del cual podemos hablar un ratito más y Seremías en un número de cuatro cuatro macro Seremías cuyos límites geográficos no están definidos en el proyecto de ley son materia de un reglamento posterior y lo que estamos proponiendo aquí es que el país se divida en lo dividamos para estos efectos en cuatro macro zonas con la idea de que regiones que tienen potencialidades compartidas puedan aglomerar capacidades científicas tecnológicas generar masas críticas y en conjunto apalancar recursos tanto regionales como nacionales para abordar problemas en los cuales hayan ventajas comparativas o hayan desafíos país podría ser el tema de la energía solar en el norte de Chile y las cuatro regiones del norte podrían hacer un gran conjunto de un esfuerzo conjunto para crear un gran centro de energía solar por decir un ejemplo y los CRM tienen que participar en las todas las instancias de definición de estrategias regionales de las regiones sobre las cuales está a cargo de las que está a cargo de manera de poder levantar esa información a nivel ministerial y que las necesidades preocupaciones que tengan las regiones en temas de ciencia tecnología e innovación sean elevadas acá de manera que las políticas del ministerio no solo tengan la mirada nacional pero también la mirada regional y acá de una manera algo pixelada se muestran cuatro cajas sin nombre porque la estructura propiamente tal del ministerio va a quedar remitida a un reglamento no es parte del proyecto ley sin embargo se especifican ciertas unidades mínimas funcionales de este ministerio en el proyecto ley aquí hay un observatorio de ciencia tecnología e innovación es la unidad que tiene que levantar la información del sistema tener todas las estadísticas al día número de investigadores número de proyectos en qué áreas se están financiando los proyectos una unidad que haga estadísticas también a partir de esa información que haga estudios con esa información de manera que las políticas de ciencia y tecnología se hagan sobre base empírica y para eso se contempla una unidad altamente profesionalizada de política de ciencia y tecnología que va a ser la unidad que le va a brindar el apoyo técnico y administrativo arriba al comité interministerial acá tenemos una unidad muy interesante que le llamamos de coordinación intersectorial e interinstitucional ¿cuál es la idea? la idea es que cuando hay un problema país tipo marea roja por decir algo se identifiquen los distintos actores del sistema público y privado que puedan ayudar a abordar el problema y resolverlo por lo tanto este ministerio tiene que estar mirando todo lo que pasa en el mapa del aparato del estado y también en el sector productivo y convocar a todos los actores relevantes que sean necesarios para resolver ese problema que tiene el país o sea es una es una instancia que trata de una vez que identifique problemas y retos país convocar a todos aquellos que pueden generar conocimientos científicos tecnológicos para abordar y resolver ese tema y acá en esta última unidad se propone que esté radicada aquella unidad a cargo de la difusión y la cultura de la ciencia y la tecnología la idea es que el conocimiento científico salga de los laboratorios de los investigadores y que llegue a la sociedad puede llegar en forma de productos comerciales pero también puede llegar en forma de charlas de productos audiovisuales de manera que la sociedad vea que la inversión pública en estos temas tiene un beneficio le significa un beneficio y que la gente las personas puedan sentir una cercanía con el esfuerzo que hace el Estado en materia de ciencia tecnología e innovación eso hoy día se hace desde CONICIT a través del programa Explora pero queremos que esa función esté a nivel ministerial con la mayor importancia posible que le podemos dar en esta institucionalidad ese es el grande rasgo el organigrama del ministerio que como les mencionaba anteriormente su estructura va a quedar remitida a un reglamento que no es parte de la ley y ya voy cerca del final esto es un detalle un organigrama de lo que es la agencia de investigación y desarrollo el sucesor de CONICIT ¿no es cierto? la agencia va a tener un director o directora elegido por el sistema de ADP alta dirección pública que se relaciona con la presidenta o presidente a través del ministro o la ministra va a haber un subdirector de la agencia y esta agencia esencialmente es ejecutora de las políticas que se definen a nivel ministerial hoy día CONICIT hace las dos cosas desde su consejo elaboramos políticas y el mismo CONICIT las ejecuta lo cual no es sano es como ser juez y parte lo que queremos es separar esas funciones todo lo que es diseño de políticas públicas está a nivel ministerial en coordinación con los otros tres ministerios y la implementación es a través de las agencias y la estructura definitiva de la agencia va a ser definida por quien sea el director como es natural el director el jefe de servicio tiene ciertas tareas que realizar y el director o directora tiene que organizar la unidad el servicio la agencia para poder realizar esas tareas ahora ¿cuáles son las las unidades que uno podría visualizar aunque eso en materia de un reglamento posterior? bueno aquí una unidad de investigación individual hoy día el programa FONDESIT que es el más importante de apoyo a la investigación de los investigadores valga la redundancia es investigación esencialmente individual es la principal línea presupuestaria de CONICIT bueno ese programa que es como la base en la columna vertebral de la investigación en Chile se merece su propia unidad con una gerencia o un director a cargo de ese programa muy masivo acá estamos contemplando lo que es la unidad de investigación asociativa es decir la investigación que apoya a grupos dentro de las universidades o centros de investigación hoy día contamos con cuatro instrumentos en el estado que realizan este trabajo duplicando esfuerzos habiendo a veces incoherencia en los instrumentos entre sí me refiero por ejemplo al programa basal de CONICIT el programa regional también de CONICIT el programa FONDAP que es autónomo de CONICIT que es administrado por los programas FONDACIT que a su vez son autónomos por ley y la iniciativa científica milenio que está radicada en el ministerio de economía y todos fomentan la investigación asociativa y no hablan entre sí por lo tanto en el salido darle una coherencia evitar duplicidades y para eso contemplamos una unidad de investigación asociativa con una nuevamente un director o directora a cargo de esos instrumentos acá tenemos lo que es formación de capital humano becas becas de posgrado nacional o al extranjero acá tenemos una unidad de investigación aplicada es decir aplicación de la de la ciencia en forma de de investigación que lleve eventualmente prototipos desarrollos tecnológicos que puedan ser transferidos a los mercados esa es la investigación más aplicada un programa que tenemos hoy día en CONICIT es FONDEF que es justamente el que incentiva este tipo de investigación ese es el lugar natural para el FONDEF y cualquier otro instrumento que apoye la investigación aplicada y la transferencia hacia los mercados recordando que vamos a llegar hasta el punto anterior a la comercialización ok y bueno esta agencia también va a estar dotada de comités técnicos que van a apoyar a cada una de estas unidades y por comités técnicos me refiero a personas del mundo académico y productivo que ayuden al director o directora de la agencia a elaborar bases concursales seleccionar evaluadores asegurarse que las evaluaciones sean consistentes y siempre con el criterio de la excelencia y la calidad la ley crea el consejo consagra por ley el consejo nacional de desarrollo de ciencia tecnología e innovación se crea por ley el ministerio de ciencia y tecnología se crea la agencia sucesora de CONICIT se crea el comité de ministros pero hay ciertos temas que no son temas de ley que son administrativos y que son acuerdos complementarios al proyecto de ley por ejemplo el traspaso de la iniciativa científica de milenio que está en el ministerio de economía que fomenta la investigación asociativa pasa a la agencia las OTLs son las oficinas de transferencia y licenciamiento que son instrumentos de Corfo que van a incentivar el traspaso del conocimiento de las universidades hacia afuera hacia los mercados esos son se llaman OTLs y los hubs son consorcios de OTLs esos instrumentos ya es un acuerdo de que pasan de la Corfo a la agencia nuevamente en el paradigma de que este ministerio tiene que empujar desde el conocimiento desde los centros académicos hacia los mercados recién hablé de empujar empujar significa pasar de acá de las universidades de los centros de investigación hacia los mercados o sea de izquierda a derecha como una flecha como un vector y el ministerio de economía más bien queda con la tarea de tirar es decir a partir de las necesidades que tiene el sector productivo pedirle a las universidades que generen ese conocimiento que hace falta conocimiento científico tecnológico para satisfacer esas necesidades que tiene el sector productivo por lo tanto CORFO queda con la tarea de tener instrumentos que tiren desde la izquierda hacia la derecha así que finalmente en este modelo tenemos dos vectores o dos flechas que apuntan en la misma dirección de izquierda a derecha y se potencian y se complementan esto ya lo mencioné brevemente para los centros tecnológicos de la CORFO y los institutos tecnológicos públicos de la CORFO se propone que sean gobernados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto con un directorio conformado por otros ministerios o representantes del sector productivo y que le den gobernanza y orientación de políticas políticas públicas a los centros tecnológicos de la CORFO y a los institutos tecnológicos públicos ok se les da un sentido se les da una orientación se les hacen encargos y para eso fluyen recursos a través de este comité presidido por el Ministro de Ciencia y Tecnología para cumplir con esas tareas y finalmente aquí termino la Agencia Chilena del Espacio hoy día es un comité de 12 ministros encabezado por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones no tiene una casa propia un domicilio aquí lo tiene la Agencia Chilena del Espacio va a tener su domicilio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el personal que hoy día está en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pasa al Ministerio aquí se constituye la Agencia Chilena del Espacio que también es un comité presidido por Ciencia y Tecnología y en el cual concurren otros ministerios obviamente Defensa y otros Ministerios Agricultura que requieren observaciones satelitales etcétera y otros actores del mundo privado quizás así que aquí se constituye la Agencia Chilena del Espacio esa es esencialmente la estructura lo que se está proponiendo en el proyecto de ley y sin mayores dilaciones podemos pasar a las preguntas y poder responder sus inquietudes muchas gracias quería solo hacer una consulta respecto de los distintos elementos que muestras en este último cuadro cuál es el más complejo lograrlo sacarlo de la ley lo pregunto porque lo que se ha visto la prensa las grandes discusiones que el tema de innovación quede fuera que no quede dentro me imagino que eso está algo más zanjado no me refiero a eso sino que en la creación de esto dónde está la discusión está en la agencia del IMASD o está en el rol de IMECOM y cómo lo van a coordinar o está en la coordinación con el Ministerio de Educación con las universidades dónde están los temas más complejos de resolver la ley sí yo diría que el tema innovación fue un tema fundamental de discusión en los primeros en estos meses el gran avance fue definir hasta dónde llegaba la innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que es el paso previo a la comercialización eso fue un gran avance segundo gran avance dejamos explícito a lo largo de todo el proyecto ley del articulado que este Ministerio está a cargo de la innovación sobre base científica tecnológica eso estaba enunciado en el original pero ahora lo dejamos en todas partes para que no hubiera ninguna duda y el tercer tema es el nombre del Ministerio los senadores aprobaron el cambio de nombre al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación porque precisamente una buena parte de la innovación sobre base científica tecnológica está radicada acá cuando volvamos a la comisión probablemente se vuelva a rediscutir el tema del título del nombre del Ministerio si lleva o no lleva la palabra innovación ahora que las funciones quedan sumamente claras ¿por qué es tan importante la palabra innovación en el nombre del Ministerio? hasta donde yo entiendo con mis limitados conocimientos de astrónomo es que si se le pusiera el nombre innovación a este Ministerio podría implicar de que las políticas de innovación quedan totalmente radicadas adentro de este Ministerio y por lo tanto la innovación empresarial que está radicada en Corfo puede verse afectada hasta ahí llega mi conocimiento sobre el tema así que veremos cómo se desarrolla la discusión sobre el título del Ministerio cuando el proyecto vuelva a comisión del futuro ese fue un tema importante otro tema importante fue la composición de este Consejo Nacional en donde se le agregaron temas características de equilibrio de género y representación regional ok además de lo que decía antes al comienzo el proyecto ley que era que tenían que estar incorporadas esencialmente todas las áreas del saber en estas 15 personas ese fue un cambio que yo encuentro que es un gran progreso es una mejora del proyecto ley que otras cosas importantes se discutieron bueno hubo muchos detalles está el tema de la propiedad intelectual también fue un tema que se debatió y yo creo que los temas que en este momento quedan pendientes y hay un acuerdo de caballeros entre Sexpress y los senadores para que el ejecutivo lleve una serie de indicaciones a la vuelta de la sala es en el tema de las de las seremías hay senadores que proponen que exista un seremie por cada región o sea 15 seremies o 16 seremies nuestra propuesta es más bien aglutinar esfuerzos más que dividirlos en pedacitos chicos pero con algunos buenos fundamentos los senadores dicen nos gusta el concepto de macrozona pero como va a hablar esa estructura de macrozona con la estructura de división administrativa de 15 regiones del país entonces estamos trabajando con los senadores un modelo que podría ser como un híbrido un intermedio que no puedo adelantar mucho pero yo creo que va a ser un tema va a ser una de las indicaciones que se van a incorporar de aquí a que vuelva el proyecto de la comisión futuro después está el tema de los comités que le dan gobernanza a los centros tecnológicos los ITP que hoy día son acuerdos complementarios al proyecto de ley se rumorea por ahí que podrían incorporarse como artículos al proyecto de ley de manera que queden el compromiso en la ley de crear estos comités y no sujetos a la buena voluntad de las personas y por último está el tema de cómo participan las universidades en las definiciones de las políticas de ciencia y tecnología aquí en el proyecto de ley se establece que este ministerio tiene que hablar con todos los actores relevantes incluidas las universidades por supuesto la sociedad en general para generar las políticas de ciencia y tecnología pero lo que he escuchado de los rectores es que quisieran algo más formal así que también se está trabajando en paralelo junto con la ley de educación la ley de la educación superior y la ley de universidades estatales funciones que se le atribuyan a las universidades en esos proyectos de ley que sean compatibles consistentes con lo que estamos redactando aquí y que finalmente todo el sistema universidades ministerios logren un permanente diálogo y ahí es esencial el Minedu el ministerio de educación es quien habla con las universidades quien se relaciona con las universidades estatales en particular en este nuevo proyecto de ley de las universidades estatales en donde se crea un consejo de universidades estatales en donde participan también autoridades de los distintos ministerios entonces ahí el ministerio de educación juega como de bisagra las universidades se relacionan con el estado a través del ministerio de educación y el ministerio de educación a su vez es parte de este comité de ministros donde se definen las políticas de ciencia tecnología e innovación estamos apostando por eso por tener un lenguaje común entre los distintos proyectos de ley y que haya una consistencia en la propuesta para asegurar que las universidades que juegan un rol importantísimo en ciencia y tecnología e investigación tengan una voz que sea escuchada a nivel de toma de decisiones de políticas públicas diría que eso es y lo otro importantísimo como se dice en inglés last but not least el final pero no menos importante en marzo se creó una mesa de trabajo tripartita entre la DIPRES entre el director ejecutivo de CONICIT y la asociación de funcionarios de CONICIT para discutir cuál debiera ser la dotación para la futura agencia que es el sucesor de CONICIT la dotación de personal y sorprendentemente en cuatro meses marzo, abril, mayo, junio y julio cinco meses se logró un acuerdo un acuerdo muy importante en que se aumenta el número de personas a planta en la agencia respecto a lo que tiene CONICIT se aumenta el número de personal a contrata hoy día CONICIT tiene la mitad de su personal honorarios y ustedes habrán enterado que el Estado autorizó el traspaso de ocho mil personas de honorarios a contrata hoy día salió la noticia bueno DIPRES nos reservó 143 cupos para CONICIT para que las personas que están en horarios y que lleven al menos un año en CONICIT puedan acogerse voluntariamente al régimen de contrata y además se cambian los grados las escalas de sueldo dentro de la agencia así que vamos a tener una agencia mucho más robusta en términos de personal con mejores sueldos y esa va a ser una indicación que va a ingresar también a la comisión de hacienda y que recoge el protocolo de acuerdo de esta mesa tripartita así que yo diría que esos son los cuatro temas que quedan pendientes pero sobre los cuales ya estamos trabajando con los senadores Anu buenas tardes yo quisiera saber en concreto cómo va a incentivar este nuevo ministerio la creación de mayor documentación científica esto para elevar esta cifra que existe hoy en día que usted mismo señaló de un científico cada mil personas bueno a nivel ministerial se crea este observatorio que va a estar tiene la tarea de levantar toda la información del sistema de ciencia tecnología e innovación y a eso me refiero con el número de investigadores su distribución geográfica etaria de género las publicaciones que se generan en el país patentes cómo se distribuye la actividad de investigación ciencia tecnología e innovación en el sector productivo en el sector académico ese es el sentido de ese observatorio como la unidad a cargo de levantar toda la información que del sistema de ciencia tecnología e información es algo así como la radiografía del sistema no sé si esa es la pregunta esa es una de las unidades funcionales que están en el proyecto de ley el observatorio a cargo de levantar toda la información del sistema desde el punto de vista de las expectativas o metas el 0,4% del PIB en inversión en ciencia y tecnología cuál es la meta que tiene este ministerio de aquí a 10 años esa es una pregunta y la otra es cuál es la percepción que ustedes tienen sobre estos celos que tienen los distintos actores que están en este en investigación desarrollo e innovación me ha tocado ver enormes celos digamos y egos entre empresas Corfo y y y universidades por ejemplo entonces qué percepción tienen ustedes de eso desde el punto de vista de la gobernanza qué va a hacer al respecto bueno respecto a la inversión pública en ciencia tecnología e innovación que alcanza los mil millones de dólares lo cual corresponde al 0,4% del PIB quisiéramos llegar al 1% del PIB que ha sido un viejo anhelo de la de la comunidad científica en un en un periodo razonable razonable bueno no he dicho mucho con razonable pero 10 años por ejemplo duplicar o triplicar la inversión que hace el país en estos temas ahora no es fácil cuando hay tantas demandas todos las conocemos digamos o sea inyectarle mil millones de dólares más a este sistema significa que le estás sacando mil millones de dólares a otras áreas y ahí donde hay que tomar decisiones difíciles entonces la pregunta más bien es más que el cuánto es el para qué o sea para qué queremos más plata yo podría decir denme más plata porque voy a hacer más investigación astronómica voy a descubrir más supernova pero eso es lo que el país necesita ver sus mejores pensiones hay todo un debate cómo reditúa el país esta inversión en ciencia tecnología e innovación entonces ahí es fundamental el para qué y entonces un aumento del presupuesto para más proyectos de investigación tiene que venir acompañado de una estrategia de un sentido y esta es la institucionalidad que provee ese sentido la estrategia la política los objetivos y las metas y las acciones de manera que cuando esto estén dando yo creo que es la plataforma para apalancar más recursos con un sentido y yo no estaría trabajando en esto en esta nueva institucionalidad para que este aparato siga administrando el 0,4% del PIB yo realmente le tengo confianza de que podemos realmente lograr mucho más actividad científica tecnológica que se transformen en innovación que se transformen en productos que también se transformen en aportes al desarrollo social y cultural del país pero todo eso hay que hacerlo y por supuesto eso se hace a partir de esta estructura el proyecto de ley no habla en este momento de cuánto financiamiento adicional va a haber para la investigación y el desarrollo otro otro tema que hay que abordar es la inversión privada en investigación y desarrollo de los mil millones de dólares que el país invierte en I más D un tercio es público un tercio son las universidades y un tercio es el sector productivo empresarial en los países desarrollados el sector empresarial aporta dos tercios entonces claramente estamos rezagados ¿cómo hacemos para que las empresas se involucren más en investigación y desarrollo e innovación? hay una ley de incentivo a la I más D en las empresas que le otorga beneficios tributarios a las empresas que presentan proyectos de I más D que deben ser certificados por la Corfo y eso tenía un aumento importante desde que partió la ley ahora hay cerca de 70 mil millones de pesos que son generados gracias a esta ley que ha incentivado la I más D en las empresas ahora 70 mil es como un 10% del total todavía hay mucho que avanzar en eso en esa área cómo involucrar al mundo productivo a la empresa en la investigación y desarrollo e innovación y respecto a los celos escucha yo soy menos indicado a hablar de celos no soy celoso creo que por las conversaciones que hemos tenido hasta ahora con Corfo desde Conicet bueno Conicet está por aquí hoy en día no existe ministerio pero está por acá hemos tenido conversaciones con Corfo en distintos temas para tratar de ir aunando esfuerzos y generando políticas de centro de investigación con una mirada común de manera que no se dupliquen esfuerzos así que creo que por lo menos las personas que están en la Corfo hoy en día están con la mejor disposición para trabajar con el consejo de Conicet en tener coherencia en los distintos instrumentos y en las distintas políticas y eso que no existe todavía esto entonces cuando eso exista este comité interministerial que obliga a tener una política común compartida bueno yo creo que es posible avanzar a pesar de los egos iniciativas como el laboratorio de gobierno donde quedarían en esta estructura el laboratorio de gobierno está en el ministerio de economía no hay planes de moverlo desde allí pero por supuesto a través de una coordinación se debería producir el beneficio del laboratorio de gobierno para el sistema de ciencia de tecnología e innovación en realidad una pregunta simple porque creo que es para el futuro ¿cómo se espera que el ministerio apoye políticas públicas basadas en datos científicos en otros ministerios en transporte defensa no sé salud bueno inicialmente estos comités van a involucrar a los centros tecnológicos de la Corfo a los institutos tecnológicos públicos del ministerio de economía que son cuatro y en el futuro veamos sobre la marcha cómo funciona esta gobernanza presidida por el ministerio de ciencia y tecnología y apoyada por un directorio con representantes del sector público privado veamos cómo funciona para invitar posteriormente a otros institutos de otros ministerios que hacen investigación científica y tecnológica a incorporarse a este modelo pero por ahora partamos con lo que podemos hacer partamos con un ministerio liviano partamos con un ministerio que haga las cosas mínimas que tiene que hacer y que las haga bien mejor que lo que la hacemos hoy día y después vamos incorporando a otros actores del sistema ministerio de defensa ministerio de agricultura ministerio de salud que tiene sus propios institutos tecnológicos un poco quizás complementando la pregunta Raimundo la ciencia antártica es un área importante para nuestro país de qué manera este nuevo ministerio se va a vincular con el instituto antártico chileno y este nuevo gran centro antártico internacional bueno estuvimos conversaciones con el INACH el año pasado y más bien la opinión del ministerio de relaciones exteriores era que el INACH siguiera en esa cartera y como también mencionaba recientemente el INACH está dentro de la categoría de los institutos tecnológicos públicos también podría eventualmente integrarse acá cuando digo integrarse aquí no estoy diciendo que se ha movido el INACH desde relaciones exteriores al ministerio de ciencia y tecnología o que línea del ministerio de agricultura sea traspasado acá no, no estamos diciendo eso estos institutos tecnológicos públicos siguen funcionando donde están funcionando pero su política la gobernanza de estos institutos públicos va a estar dado desde acá es decir los presupuestos basales para estos institutos tecnológicos públicos siguen fluyendo a través de sus ministerios pero si queremos abordar algunos temas que son de relevancia nacional como es los estudios de las investigaciones antárticas por distintas razones podemos hacerle encargos al INACH específicos que son de interés del país en general y eso requiere recursos adicionales que fluyen a través de este comité presidido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología esa es como la figura de lo que estamos contemplando puede ser participar justamente en el centro antártico que se está construyendo en Punta Arenas diría que ese es un modelo de centro de investigación que es muy interesante y que debiéramos tratar de replicarlo en otras áreas donde Chile tiene otras potencialidades o ventajas comparativas está el tema de la energía solar está el tema del litio está la minería está los alimentos funcionales están los océanos etcétera Chile tiene una geografía loca y diversa y con muchas potencialidades entonces si queremos ser estratégicos vamos a tener que elegir ciertos temas en donde se requiere conocimiento científico tecnológico que aporten al desarrollo del país y no estoy pensando en 20 o en 30 centros de investigación estoy pensando en 4, 5, 6 pero centros de verdad con ladrillos con rules propios con una gobernanza independiente de las universidades sin perjuicio que puedan colaborar con las universidades y con staff científicos investigadores técnicos que puedan realmente mover la frontera del conocimiento en áreas que son relevantes para el país ahí yo me imagino algunos centros de excelencia nacionales que pueden estar instalados a lo largo de todo el país así que ese modelo del centro antártico me parece muy interesante Mario yo te quiero llevar al otro lado de esta cosa tan bonita y estructurada este modelo que como todos los modelos pareciera funcionar bien te voy a llevar al extremo más aleatorio en Estados Unidos en Estados Unidos existen los míticos garage el garage donde alguien desarrolla algo que termina siendo una buena impactante logro tecnológico en Estados Unidos hay toda una historia y han desarrollado una manera una interfaz para que esta gente que trabaja en su garage pueda finalmente llegar al gran público a través de emprendimientos empresariales en Chile no tenemos los míticos garage pero tenemos algo que es realmente interesante novedoso y hasta emocionante que son estas comunidades de makers donde hay mucha gente joven desarrollando muchos proyectos que a veces parecen simplemente arte otras veces parecen una locura otras veces parecen juguetes pero allí hay una cantidad de talento e interés que no podemos desperdiciar y yo creo que el ministerio no digo ahora no digo incorporarlo acá pero es bueno tenerlo en cuenta para el futuro debiera tener una manera de acoger toda esta efervescencia toda esta creatividad y de alguna manera apoyar dirigir y ayudarlos a perfeccionarse también y por supuesto brindarles todo el apoyo necesario para que sus creaciones lleguen a donde debieran llegar que es finalmente el producto ya sea para el público productos educacionales o lo que sea tienen ustedes o tú personalmente piensas que existe una manera o que debiera existir alguna interfaz con esta gente para acogerlos y darles un fin productivo parte de lo que estás describiendo es la labor que hoy día desarrolla Corfo con algunos de sus instrumentos también hay iniciativas privadas que logran crear estos espacios de innovación donde se juntan jóvenes creativos como dices tú diseñando algo inventando alguna aplicación y que en un espacio libre empiezan a interactuar está el ejemplo de Alejandra Mustakis que tiene una fundación IF ¿no? claro que debiera de alguna manera ser apoyadas por el por el Estado a través de más bien de la de la experiencia que tiene Corfo en esta materia esa es mi visión y por supuesto que para llegar a tener innovadores también se necesita una buena o muy buena educación pública ¿no? que la cultura de innovación emerja desde temprana edad y por lo tanto aquí hay un rol importante en el sistema escolar en generar una cultura de ciencia tecnología e innovación y por eso que este sistema tiene que estar muy coordinado si queremos generar esa cultura de innovación como la que hay en Estados Unidos tenemos que trabajar con los talentos jóvenes desde temprana edad y bueno ayudarlos apoyarlos desde el Estado y también en conjunto con el sector privado no tengo la receta en este momento lo que estoy diciendo son conceptos muy genéricos pero sobre la marcha a partir de esta institucionalidad tengo confianza de que se pueden ir dando estos diálogos y vamos inventando nuestros propios modelos de acuerdo nuestra propia realidad creo que este es un gran salto creo que este no es el punto de llegada es el punto de partida para hacer muchas cosas el espacio de institucionalidad donde se definen los objetivos de mediano corto y largo plazo y hay mucho que trabajar hay que trabajar con los escolares hay que trabajar con con las empresas y cerrando las brechas que hayan desde el estado quisiera hacer una consulta respecto al rol de la humanidad y las ciencias sociales dentro tanto de esta nueva institucionalidad como en el sentido de la continuidad de los grandes fondos de formación de capital humano y de formación de investigadores particularmente según según las cifras oficiales desde 2008 hasta 2017 más del 38 39% de los beneficiarios del programa Becas Chile son provenientes del mundo de las humanidades y las ciencias sociales y en ese contexto entonces que junto con aquello la producción de las distintas líneas de fondos tanto programa regular como de postdoctorado y también el programa Becas Chile y el programa Conisis de Becas Nacionales le han dado una gran oportunidad al desarrollo de estas disciplinas en ese contexto entonces Mario si pudieras desarrollar de cómo se visualiza el futuro de esta iniciativa y en qué sentido este ministerio se plantea evidentemente la innovación y la ciencia exacta son importantísimas para el desarrollo del país pero también la humanidad y las ciencias sociales le otorgan esa necesaria reflexión sobre la sociedad que necesita no solo el pasado sino el presente y el futuro de nuestro país bueno estoy totalmente de acuerdo con tu la premisa implícita o explícita en cuanto a que las ciencias sociales las humanidades también son un gran aporte al desarrollo del país de eso no hay ninguna duda tanto así que en este proyecto de ley se parte en el artículo 1 si mal no recuerdo definiendo todas las áreas del saber que van a ser apoyadas por este ministerio y ahí están incluidas las ciencias sociales las artes y las humanidades y en el otro lado las ciencias exactas las naturales las ingenierías las tecnologías así que eso está recogido aquí en este proyecto de ley las políticas de cómo se distribuye el financiamiento tanto por disciplina como por nivel etario es una materia ya de política y de políticas públicas que serán definidas en este espacio por lo tanto no puedo yo pronunciarme al respecto este es un proyecto de institucionalidad no obstante lo anterior desde CONICIT estamos reconociendo que hay un problema de inserción laboral por parte de los becarios que van a estudiar afuera y que vuelven y que tienen que retribuir estando en Chile pero que no encuentran trabajo estamos conscientes de aquello pero estamos generando instrumentos para que permitan la inserción de estos jóvenes doctorados en Chile acabamos de lanzar dos instrumentos hace un par de semanas la presidenta Bachelet nos acompañó en CONICIT en donde vamos a incentivar justamente a los jóvenes a los investigadores que están en sus etapas iniciales de sus carreras y también estamos apoyando la instalación de ellos en las universidades estamos conscientes de aquello estamos generando instrumentos dentro de los recursos que tenemos y otro paso que estamos dando es hemos cambiado el decreto que norma becas Chile y lo hicimos desde el consejo de CONICIT pasó por todas las etapas hasta la toma de razón por contraloría y en el artículo 1 del decreto 664 se señala que la agencia ejecutora o sea CONICIT tendrá la facultad de orientar las becas por áreas disciplinarias entonces por primera vez desde CONICIT podemos estratégicamente focalizar parte de las becas para estudios tanto de magíster como de doctorado y eso es importante porque hay áreas donde faltan capacidades disciplinas donde faltan capacidades y que es necesario reforzar y el Estado no puede eludir aquello no podemos seguir operando 100% por la demanda de los jóvenes que quieren estudiar A, B o C o Z tenemos que ser capaces de estratégicamente llenar esos vacíos donde faltan capacidades y dedicar parte de los recursos de becas Chile a esas áreas es un tema que está en discusión no hemos definido ni las áreas ni hemos definido los mecanismos todavía mediante los cuales vamos a definir las áreas y qué porcentaje de becas Chile se destinarán a aquello pero eso apunta a un sistema mucho más coherente que el que hemos tenido hasta ahora en donde se maximice la probabilidad de que los investigadores se inserten laboralmente cuando retornen a Chile muchas gracias gracias